Ok, ¿qué prefieren? Mods, 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 mods Encuesta Left 4 Dead 2 Argentina O Get Packed Ok, Left 4 Dead Argentino me parece, perro Vamos a jugar Left 4 Dead, boludo, ¿les parece? ¿Quieren que le pongan mods al Left 4 Dead además del de Argentina? A ver, vamos a ponerle mods, boludo Ok, ¿qué es lo primero que tenemos que cambiar? Le pongo el mod de Shrek para el tank de Red Reciós Pasa que no hay ninguno bueno, boludo, a ver Ponete el Whatsapp Hay uno, a ver Whatsapp, a ver ¿Qué? A ver, vamos a poner boca, boludo, boca ¡Vamos! Elis de boca, Charger Tank, amigo, listo Eh, ponemos a todos de boca, boludo, listo, 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 listo Ok, ya está todo, ¿no? A ver, espera ¿What the fuck? ¿Por qué mierda tengo esto? ¡En experto! ¿En experto? Bueno, avanzado ¡Avanzado! ¡Experto! ¡Experto, perro! Yo soy experto, entonces Y en falta, bravo Se te ha expulsado la salva porque el host es una campaña no instalada ¡Ah, sos un pelotón! ¡Siempre lo mismo! ¡SIEMPRE! ¡Lo mismo! ¡No! No tengo un map Otra vez ¡Amigo! No, me hice map No, ¿en serio? Sí No, 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 lo odio Lo bajé, boludo, te juro, es el juego este de mierda, te lo juro Odio Me lo estoy bajando, boludo, tipo, yo puedo suscribirse, boludo, te juro ¿Ya está? Porque estaba sentado así, re puto ¡Es miro, es miro, es miro, es miro, río de la plata, boludo Vamos a inspeccionar, inspeccionemos la puta sala, boludo, ¿eh? Este baño es re argentina, boludo ¿Qué es eso? ¿Qué cosa? Hay una foto de Alan de chiquito, boludo ¿Qué es eso, boludo? ¿Qué es eso, boludo? ¿Qué? ¿Confirmó? Ya Tío, boludo, ¿es Alan en serio ese, boludo? Sí, boludo, soy yo, en serio, boludo ¿Qué onda, boludo? ¿Pero en serio, eh? Sí, ya sé, boludo ¿Qué hace una foto tuya ahí? No entiendo No sé, creo que me pusieron el de vez a mí o mío No, es tu mamá Es tu mamá, claro ¿Tu mamá es el debo? ¿Qué cojones, tío? Me voy a hacer un mate, boludo ¿Quién agarra el mate? Me voy a hacer un mate a mí Ok, prepara el mate, prepara el mate a los perros, ¿eh? Eh, a él no se lo pasen, no le ponen a chiquito Mira, cuento su madre, este es mío, ¿eh? Este es mío, ¿eh? ¿Qué dice? ¿Dice algo ahí el mate? ¿San Clemente? Dice San Clemente, boludo No, esto, esto es re... Esto es re Buenos Aires, ahí va ¿Qué hagas para reír? No, boludo ¡Oh, voy a hacerle, boludo! ¡Echo de revoca! Usé lo que estamos un experto, boludo No podemos inspeccionar nada, boludo No, eh, no podemos inspeccionar, boludo ¿Lo bajamos un toque? Ah, avanzado, así podemos inspeccionar Así podemos inspeccionar, perro Estoy por acá, boludo Eh, acá hay un candado, boludo Los que viven al fondo, boludo ¡No, boludo! Amigo, amigo ¡Ah! ¡Súbala al techo, súbala al techo y disparale, boludo! Estoy yendo ¡Oh, no! Che, boludo, te doy la nusa ¿Viste, boludo? Me recuerda el techo de mi casa, boludo Sí, 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 boludo Todo el tanque de agua, mirá ¡El tanque de agua! Amigo, la membrana, amigo En el techo, pelotudo Donde va a andar la membrana Da, re perdimos, boludo Estuvo bueno el mapa, eh Está bueno, perro Está bueno, perro Sí, boludo, que Alejandra ¿Qué? Alejandra, ¿qué? Sí, mira, acá, boludo ¡Almendra, pelotudo! ¡Almendra, boludo! ¡Corre, corre, corre! Bienvenido, vamos por acá, boludo Vámonos, vámonos, vámonos Dale, ¿qué me tiró la concha de tu madre? Vosotros, tírate ¿Cómo te tiraste? ¡Pelotudo! Ey, la reca es re Buenos Aires, eh Es re Buenos Aires Alto, alto estilo tenemos, eh Acá en Argentina, no te voy a mentir, perro No, el bondi escolar, boludo El pibe, boludo El pibe ¡Gomení! Eh, lo de Tito ¿Lo de Tito? Lo de Tito, boludo Te pensé con postero Antonito No, lo boliviano, boludo Estaría bueno, ¿no? Que tenga una banderita ahí de bolida Una persona de test oscura Yo no dije eso, perro No, esto es re Buenos Aires Ve algo Esto es re Buenos Aires, amigo Tienen puesto crónica, boludo No, está sonando No, está sonando No, dale, pilotudo de mierda Yo me voy a morir La coche de fuego Estaba por abrirla ¿Qué onda es para un zombie acá, boludo? Esto Ah, esto es una ventana, mirá Mira, normal Dale, pilotudo, no lo abran Dale, estúpido Dale, amigo De joder ¿Quién es, boludo? Era él, ¿no? No, se murió, bro A mí me parece el charril Lo mató, boludo No, estoy en blanco y negro, boludo Vámonos, vámonos Dale, corre Vámonos, vó, caímate, caímate, boludo Ay, boludo No, por favor, no, mira Se murió Corre, hermano, corre, boludo Corre Corre ¿Qué ha pasado? Vos corre, reforme, corre No, pilotudo Está en la salida, boludo Me morí, boludo Puta madre Reforme, la concha de tu madre Corre, gala, corre, gala No, se va a morir Hijo de puta No, Alan, no, no Morito rápido, amigo, por favor Hoy Hoy Eh, no, 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 no Amigo, bien, boludo Amigo, tengo 150 de ping, boludo La puta madre, boludo Ajá, dejate de joder Siempre se excusa, boludo Oh, a mí no juego más, boludo No, aquí estás a drogué, supuestamente A una vez fue una drogué Yo sí fui a drogué Yo sí, dos o tres veces Creo que la drogué es de los barrios más chetos de Buenos Aires, boludo Bueno, no sé si es lo más cheto, pero es muy lindo, boludo ¿Qué es la comisaría? Eh, una comisaría, no sé, boludo Rosales, ¿qué dice? ¿Es alguien de drogué que sepa esto? Sepa el lore de drogué Puta Ah, wey, 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 hunter, wey, hunter, hunter, hunter Uy, se lo quiso coger a bravo, boludo Sí, sí, voy a la bravo Ah, me coge a mí Uy, hay una witch, eh Eh, mira, el pelotu de reforme la dispara, boludo Sentador, boludo Me tiraste Murió Puta novata, tío, no Puta novata Hay un smokey, tío, un smokey Chayanne, ¿qué cojones? Ah, ustedes no lo ven porque tengo el mod de Chayanne, me parece Ah, llueve a Rodrigo, boludo, llueve a Rodrigo, amigo Amiga, same Chayanne, amiga, no sabe No, estoy acá, chayanne ¿Qué pasó, eh? Escuchen ¿Qué pasadito? Eh, acá está la salida, el del same, boludo El same Escuchen Esperen, esperen, esperen ¿Lo escucharon? No El pájaro hace ¿No lo escucharon, boludo? Pará, pelotu de mierda, discapacitado La concha de tu madre Mátenlo, boludo, mátenlo No lo quiero ver en el levantado, boludo No, mirá No, no, vamos a aprovechar Pará, pelotu, pará No se desconozcan Dale Ok, voy a buscar un botiquín, boludo Me voy a morir, me voy a morir, eh Necesito sí o sí un botiquín, boludo Abre la puerta, vámonos, vámonos, vámonos Opening doors Point the opening, ¿qué? No, 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 no Busquen las carpas, boludo Acá hay botiquín, Alan, acá hay botiquín Voy, voy, voy Si me pega el mismo, no No, no, no Eh, si, hay un defibrilador, la ni nombré La concha, no, yo no montaba, boludo No, no, yo no montaba, boludo Dale, dale, que podemos, dale, que podemos, moloco, dale Sumo el escuadrón suicida, boludo Que es la banda, boludo Vamos, vamos, moloco, dale Aaaaaaah Yo lo voy a tomar por la reforma de que quieren querida Eh, reforme troleo, eh, no te voy a mentir, chaval Valeo, reforme, yo creo que hay que sacar dos Lo que quema es reforme, boludo, lo que quema No, yo creo que lo que quema Te agarro el fan de boca, sí, amigo Es que son fuertes, boludo La hinchada de boca es fuerte, boludo, es strong El olor, boludo, es strong Si, strong, la verdad No, muy malo No, ¿qué es eso? No, ¿por qué no podemos hacer eso? Acá, boludo, acá La concha de mi madre Aaaaaah, está re fuerte, esta mierda Amigo, la concha de mi madre Danos, para encima Hoy Tu viejo pidiéndole que instale el whatsapp Eso no, boludo, eso no cuenta, eso no cuenta, no cuenta, no cuenta, perro No, creo que fue un sueño eso, eh Que no pasó Si, no, me dio miedo, me dio miedo, ¿no? Fue una pesadilla, puede ser No, boludo, mirá la vida que tengo ya, amigo Te voy a disparar del puto reforme, boludo No No Eh, pónganse todos en algunos lugares y esperamos la llave, boludo Cada uno en una carpa Vamos, vamos ¡No! No, me voy a morir, me voy a morir, me voy a morir No, la puta ¡Justo! ¿Qué concorre? Te reigo, amigo, te reigo ¿Tenés el coso del defib? Ayúdenlo, ayúdenlo, bravo, boludo Ayúdenlo Dejá la reforma que se muera Dale, dale Dale, dale Le faquego, le faquego, dale, 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 dale Buscando la llave, buscando la llave Estamos de nuevo No pasó nada, chicos Salimos de la ambulancia Y entramos en un paseo de compra que se llama mi morita, boludo Ahora confirmó esa rata, boludo ¿Qué paró? ¿Se ve real? ¿Qué pajarás? Sí Vamos Che, me está chupando uno, boludo Y si no avisás, Capo, ¿qué te pensás? Mal, no, te quedaba ahí Estaba avisando, dije que me está chupando uno, boludo No, me estaba avisando Vámonos, vámonos No, y eso ¿Qué es eso, boludo? Amigo, la zanja no es una ziña en pedo, boludo ¿Vos estuviste? Supongo que es una interpelación Sí, pero vos decís que es la ziña ahí No, pero Pero por ahí tienen uno que labura en la zanja, boludo Dale, es un batecito Creo que cura eso, a mí me curó, boludo No, yo también quiero Pero prefiero tomarme las píldoras, boludo Correte, yo también quiero No, me curó, boludo Tómese las píldoras, más rápido Vale un poquito, estaba tomando yo No tengo píldoras Dale, responde Acá hay una caja llena de píldoras, boludo Pero no quiero píldoras Déjame de cara de drogadicto ¿Qué pasa si me toma mucho? Eh, no, no pasa nada, boludo Le gusta Te agarra Te agarra cagadera, boludo Lele pancha Le tomo otro, boludo Lele pancha Lele pancha Lele pancha, miro Chicos, lele pancha ¿Qué hizo? Lele pancha Bra, bra, bra ¿Qué? Lele pancha ¿Qué hizo, miro? Lele pancha Lele pancha Lele pancha Creo que sí, creo que lele pancha Vamono, vamono, vamono Me salto el molinete No me importa nada, perro Como siempre No, esto es re, amigo, es real esto Vamos Vamos, vamos No, amigo, es real Amigo, es real Amigo, es real, amigo Por acá, boludo Amigo, es real, amigo Entra el subterráneo, boludo Y te afanas, boludo Pasa el fisurito ahí vendiendo, boludo No, mira el sarmiento No, no No, que bien reclado que haces esta mierda, boludo Dale, amigo, me quemaron todo el tren, boludo ¿Qué hizo el sarmiento, boludo? Dale, para un toque, boludo Eh, no, vamos, toco el cubotón Vamono, vamono, vamono ¿Pero qué es esto? Esto, esto es constitución, boludo ¿Qué es igual, boludo? ¿Qué cojones? No, amigo, top tier, amigo Muy bien, boludo O sea, he hecho paparrotes Ay, creo que me hacen lole pancha No, no, no veo el pal learns Toma, conche duerma, boludo ¿Lo estás hecho basura? Tú tiraba, lo estás hecho, boludo Hola, Juan Carlos No, no, boleme esta party, boludo Amigo Amigo, para, para, para Ya están, asustraron, asustraron, asustraron Ayúdenlo, ayúdenlo Ayúdenlo, ayúdenlo Aijúdenlo Ayúdenlo, ayúdenlo La gente saca de constitución, boludo, dice, tú no puedes pasar y eté. Aquí no permitimos que te quiera la pancha. Eh, eh, pancha, ¿no puedes pasar? No, lele pancha. Jajaja. No, mía, me rafanaron el botiquín, loco. Me rafanaron. Sí, sí, sí. No, mía, mía. Me rafanaron. Qué botiquín traigo. No, no fui yo, boludo. Mira, zafana hasta los adrenalines en ronco de puta. Sí, dime la ring, jecte. Jajaja. 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 ¿Qué haces? No, ¿qué es esto, boludo? El feto ingeniero, amigo. Jajaja. No, boludo. Shh, pare, pare, pare. Jajaja, ¿cómo mató a bebé? Sí, 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 ¿cómo mató a bebé, boludo? Jajaja, ¿cómo mató a bebé? Jajaja. 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 No, amigo, cafecito. Ayúdenme a salir de latinoamérica. Jajaja. Jajaja. Tuve real, boludo. Okey, dude. Ahí le compro un cafecito, boludo. Sí, boludo, por ese hito. Jajaja. Ahi esta amigo, el tira un cafecito boludo Amigo dale y pone el tuyo boludo Venga 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 el chabón gritando acá Bueno amigo pero ya hizo todo el mapa boludo, que paso? No dice nada boludo, esta delirando me parece Habio un chabón gritando boludo dijo ayúdenme por favor ayúdenme Esta bien boludo Creo que eran las voces en tu cabeza No boludo los peronistas boludo que es esto? Los peronistas Dispan en los parantes arriba boludo Son un montón boludo los peronistas Re otro juego esto boludo No hay un rifle boludo la concha de la hora Toma no me concluyo Voy a ver si hay un rifle aca boludo Ponía los de Gardel retarde no? Creo que tiene Gardel boludo no se que Pará bravo boludo te pusiste la cabeza donde estoy parando No vale si justo no? Que hijo estoy parando de picker y el boludo estaba boludo Me gustaste la cabeza en las balas eh Amonio! No! El whatsapp! Ahhhh! Donde esta boludo lo escucho un montón boludo Dale la concha de su madre Donde esta boludo yo creo que esta loco No amigo lo estoy cuidando insaturado No no Ahi esta Ay no 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 Mira buscar boludo Se muere se muere Se muere se muere No no murio Se muere ma boludo Dale what the fuck Bien 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 murio Se muere murio Vamonos 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 al coso este boludo Y donde se va? El coso este que bravo hablo con alguien supuestamente Ah si boludo va a salir alguien boludo No hay nadie amigo ah No what the fuck Es mas dice a Nisma lo infectaron dice amigo Nooo Estas delirando amigo No te voy a mentir eh Vamonos al hacer un solo boludo vamos 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 Listo no vemos Ay no puedo apretar no apretar no apretar no apretar Pará por favor pará Pará Apunta de reforma porque se pone a disparar eh Se va a poner a disparar eh Apúntenlo apúntenlo eh No eh Ya sabemos No, no, no,ろết Yo voy a morir boludo Juegues, Diosete La loteria, la loteria Te va a se ver amigos, para que tengas mas vida Deкрote Dale, ¿cuánto subte tenemos que tomar? Ah, es el subte, claro, este, boludo. El Roca, boludo. Entra, entra, entra. Es igual, boludo, WTF. Estamos en retiro ya, ¿eh? Ah, yo no me acuerdo de estación de retiro, boludo, pero puede ser que sea parecida. Oh, estaba por retiro, WTF. Acá es botequine, boludo, acá es botequine. Dale, botequine, 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 botequine. ¡Nooo! ¡Bravo, amigo! No, boludo, estoy sublo. Solo el tío de esperanza, boludo. No, estamos tan remuerto, boludo, quedate. WTF, ¿qué lo tenés? Se agarró, viste, boludo. Oh, lo resalvé, boludo. ¡Bien, bien! ¡Sí! Dale, amigo. ¡Bien, amigo! ¡Cubrime, cubrime, cubrime, por favor! ¡Cubrime! Sí, amigo. ¡Dale, que me disparaste a mí! ¡Pero qué cojones! Che, me muero. Dale, pero bravo, avísame con gana, boludo. Te avisé, boludo, te dije, me estoy muriendo. Chicos, me estoy muriendo. Estoy muriendo. No sé, la rec... WTF, WTF, boludo. ¡Oh, no, no! ¡Curban, suban, suban! ¡No! ¡Ah! ¡Chicos, me voy a quemar! ¡Me quemo, me quemo, me quemo, me quemo! ¿Dónde estás, boludo? ¡Hasta al lado tuyo! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! Perdón, perdón, perdón. Es que... Ok, ya se abre la puerta. Ya se abre, ya se abre, ya se abre. Listo, cúranse. ¡Vámonos! Andar refugio, bobo. ¿Qué dices? ¡Andar refugio, bobo! ¿Dónde estamos, boludo? La otra roca, dirección a Alejandro Korn y bajate en la nube. ¡Alejandro Korn! ¡Qué nombre de mí! Una banda de re... ¡Cuidado! ¡Está conchuda, boludo! ¡Está sucia, boludo! ¡Puta concha sucia, boludo! ¡Dale! ¡Sí, sí, roñosa de mierda! ¡Aprovechá! El coso, el bondi, el bondi es el coso, boludo. No estamos, boludo. Esto es reserva arcológica, boludo, creo que decía, boludo. ¿La costanera? La costanera, claro. No se parece, boludo. Sí, sí, se parece. ¿Se parece? ¡Se parece! ¡Sí! Che, para hacer un mapa cutón, se lo ve bastante legítimo. Sí, no. Estaba re bien hecho. Está bien hecho. Parece hecho, bro. Parece hecho, sí, lo hicieron, Mika. No, no. Estaba soñando. Parece que lo hicieron. Parece oficial. Ahí va. Ahí te ha gustado. ¡¿Qué cojones?! ¡Cuidado! 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 ¡No! Esto por ayudar al pelotudo de reforme, boludo. ¡No! Ayuda, amigo. Ayuda, amigo. Ayuda, amigo. Che, bravo, agarra la pala esa, boludo. No, amigo. Está re lejos. ¡Dale, hijo de puta! La próxima, boludo. La próxima, boludo. Ah, no. Espera, es otro camino este. ¿Qué rayo? La concha. ¡Oh, pero qué rayo! El equipo es hijo de mil puta, boludo. Ese es el capo ahí. ¿Por qué hacía, papá? Una gana que el laburo tiene. Bien, bien, bien. Estamos jugando bien, muchachos, ¿ah? La verdad que están jugando muy bien. Sí, estoy bastante curioso de su performance. Sí, mira. Ahora la hora de la jubilidad están bastante bien. ¿Qué dices? Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Sí, perdón. ¡No! 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 ¡Qué pelotudo! ¡Qué pendejo, boludo! ¡Qué mamones! ¡Qué mamones! ¿Cómo? Que no puedo andar, boludo. A dar. ¡Liberá, boludo! ¡Dale, deja de tomar mate, boludo! ¿Qué hace? Me comió a los mocos, boludo. No sé qué pasó, boludo. Me caí. Ahí está la witch a su izquierda, boludo. Ojo, ¿eh? Ahí la veo, boludo. ¡Ahí no, boludo! ¡Qué cojones! Chau, boludo, llame la mierda, boludo. Y sí, boludo. No te vas a quedar abrazarlo, boludo. ¡No! El whatsapp, boludo. Ahí viene, viene por atrás, boludo. Viene por atrás, what the fuck. Allá está, allá está. Corre, corre. Está yendo, está yendo, eh. El whatsapp. Está yendo el whatsapp, boludo. El whatsapp. Corre, reforme, corre. Corre, reforme, corre. Ya duérmanse, que a esta hora sale el whatsapp. ¡Hay dos, boludo! Son como tres, boludo. Corran, boludo. ¡Cuidado, amiga! ¡Cuidado! Ahí está el arco, boludo. ¡Vamos! 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 ¡Listo, fácil! ¡Vamos! 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 Estuvo bueno, boludo. Yo le donaría, eh. Porque tengo entendido. Roku, el que hizo el mapa, trabajó en un mapa. El último fava oficial de Left 4 Dead, boludo. En el Last Stand, boludo. ¿Qué? Así que es top tier, eh. Es top tier, eh. Con razón estaba también hecho, boludo. Así que nada. Estuvo bueno, eh. Se llama camaracho, boludo. Eh, chicos, gracias por jugar, boludo. Estuvo bueno, eh.